Cuando, cuando mueves tus caderas Todos, todos te ponen a presión Tuyos, tuyos son todos mis besos Besos llenos de puro amor Dame, dame todos tus besos Dame, dame todo tu calor Tú eres, tú eres lo que yo más quiero Tuyos, tuyos son todos mis amores Amorcito, toca mi cuerpo Y esto ardiendo Dame tu calor, amor Tú eres, tú eres lo que yo más quiero Tuyos, tuyos son todos mis amores Cuando, cuando mueves tus caderas Todos, todos te ponen a presión Vamos, vamos, dame tu mano Vamos a hacer el amor Dame todo tu cariño Yo soy tuyo, te lo digo, te lo digo Ven conmigo, dame tu corazón Póngame donde tú quieras Besa mi cuerpo entero Desnúdame, devorame Dame tu corazón